Informativo al día Casa de Nariño en línea. El gobierno nacional informó que está todo listo para garantizar la seguridad y la transparencia de las elecciones de congreso y también de las consultas presidenciales de los partidos políticos previstas para este domingo. Gracias al trabajo institucional y coordinado, el gobierno nacional ya tiene todo listo para garantizar la seguridad y la transparencia de las elecciones del próximo domingo, como nos lo explica el ministro del Interior, Daniel Palacios. Está todo dispuesto para que el domingo las elecciones transcurran con garantías de seguridad, de transparencia y además con un pie de fuerza importante de nuestra fuerza pública para garantizar que esta jornada electoral sea una fiesta y que todo colombiano que quiera elegir o quiera ser elegido pueda participar. 240 mil hombres que ya se encuentran en este momento desplegado en todo el territorio nacional garantizarán la seguridad de más de 112 mil mesas de votación en 12 mil puestos de votación. De la misma manera, el ministro Palacios explica cuáles fueron las medidas de orden público que se adoptaron para garantizar el proceso electoral. Recordar que a partir del día sábado a las 6 de la tarde inicia la ley seca en todo el territorio nacional y que mañana a partir de las 11 y 59 de la noche comienza a operar el cierre de fronteras terrestres y fluviales en todo el territorio nacional hasta el día domingo a las 11 y 59 de la noche. Un tema importante de la última comisión de garantías electorales decidió acatar el llamado de los partidos políticos para el tema de los testigos electorales. Todos los partidos hicieron presencia hoy, tuvieron la oportunidad de participar, de hablar sobre algunas inquietudes, en particular frente a los testigos electorales, frente a eso se han tomado unas decisiones por parte de la registraduría de ampliar el tiempo de inscripción asalzado de los testigos electorales, pero diciendo que ya hay más de 112 mil testigos electorales que han sido registrados en la plataforma de la registraduría. El ministro del interior invitó a los colombianos a que denuncien en la plataforma URIEL o en las líneas telefónicas cualquier irregularidad que detecten en el momento en que acudan a las urnas. Lo que nosotros invitamos es a quien tenga una información de algún delito electoral que haga la denuncia correspondiente ante los órganos competentes. En este caso la invitación es primero que se haga ante URIEL para poder determinar si existe una denuncia y evidentemente apenas se recibe esa denuncia, pues activarán todos los órganos de investigación correspondientes para que adelanten esa investigación. Cabe recordar que la registraduría ya reveló el censo electoral, de los cuales 38 millones 819 901 colombianos son aptos para votar y de ellos 20 millones 31 mil 855 son mujeres y 18 millones 788 46 son hombres. Con el fin de garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, la Fuerza Aérea colombiana desplegó todas sus capacidades para transportar a jurados de votación y también material electoral a sitios apartados de nuestro país. Con helicópteros UH-60 Black Hawk, la Fuerza Aérea transporta días previos a las elecciones del 13 de marzo jurados de votación y material electoral en los departamentos de Antioquia y Chocó. De igual forma, realiza vigilancia y monitoreo con el fin de poder dar aviso a las autoridades competentes de cualquier anomalía que pueda presentarse y que cada colombiano logre asistir a los sufragios para las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este 2022. Estamos tratando de garantizar que todos los ciudadanos, no importa el área donde vivan, tengan su derecho al voto durante estas elecciones. Estos apoyos han llegado hasta Remedios, Tarazá, Valdivia, Ituango, Yarumal, Briseño, Cocorná y El Carmen de Viboral, entre otros municipios. Las fuerzas militares y de policía se encuentran en todo el territorio, en zonas urbanas y rurales, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás entidades del Estado, ofreciendo garantías a los colombianos para que prevalezca la transparencia electoral en estos sufragios. Informativo al día Casa de Nariño en línea.